Bueno, pues siempre con buenas noticias y en este sentido también algo que ya hacía mucha falta en Arandas y es precisamente el contar con gente capacitada en el área de turismo. En este caso, bueno, gente que van a estar en contacto directo con la población. Nos hablas un poquito de cuál fue la participación en este proyecto. Bueno, pues especialmente, pues que es directora de cultura o... De turismo. De turismo, Paola Guerrero Gaziola, que es la encargada de turismo, ya que están haciendo algunos folletitos para entregarles a los turistas y a personas de Arandas para que conozcan los lugares más importantes de Arandas. En esta ocasión, pues, me tomó, pues, de que si podía darles yo una explicación y una capacitación a los elementos de seguridad pública, ya que en esto, pues, están haciendo como equipos, por ejemplo, está el equipo escolar, los que atienden a las escuelas, a los que les dan capacitación sobre lo que son la drogadicción, lo que es la seguridad en su escuela, y en esta ocasión, pues, están armando un equipo de proximidad a la sociedad. Creo que así se llama, creo que así se llama proximidad a la sociedad, o policía turístico. Entonces, más que nada, pues, ellos quieren conocer Arandas, qué es lo que les pueden ofrecer a los turistas, y que al mismo tiempo, pues, se sientan seguros, ¿verdad?, porque no nomás como guías turísticos, sino que están ellos recibiendo capacitaciones. Ya tienen varios meses en las cuales ellos están recibiendo capacitación, pues, de diferentes índoles. Yo creo que, pues, de lo que corresponde hasta el manejo de un arma, de todas esas cosas que yo oigo por ahí, porque se las dan allí en lo que es el museo virtual. Entonces, están recibiendo esas capacitaciones, en la cual, pues, más que nada es el contacto con las personas, de que las personas, pues, no sientan el temor de acercarse a un policía, sino que el policía, pues, sea una persona que ayude y que apoye. Yo, en mi trabajo, pues, me siento muy contento, ya que creo que la encargada de policía, pues, era la que estaba en escolar, y que fue candidata a reina, Erika, que tú la conoces. Entonces, ella, pues, tenemos esa relación y en la cual, bonito, se ha sentido, ellos hacen preguntas, especialmente, pues, la mayoría no son de aquí, de Arandas, sino que son de fuera, entonces, no tienen el conocimiento de los lugares, ¿verdad? Entonces, a ellos, pues, les causa de asombro, son los primeros turistas en Arandas, pero, verás, qué bien, o sea, están muy interesados, hacen muchas preguntas, les encanta, a veces se terminó el tiempo de capacitación y ellos siguen, quieren más, quieren más capacitación. ¿Cuántas horas están manejando, cuánto, o qué días, o qué tiempo están manejando de capacitación? Bueno, ellos tienen ocho horas de capacitación, pero son de diferentes temas. A veces, pues, ellos quisieran que yo las ocho horas los capacitara, pero tú sabes que, pues, es, no les va a quedar tanto si, o sea, yo quise que mejor dos, tres lugares, bien explicados, bien, para que ellos los conozcan, pues, a lo mejor al revés y al derecho no, pero que sí lo conozcan, entonces, creo que queda muy bien, yo les entrego folletos, les entregué también el librito que tú ya conoces, que consiguió los, pues, pues, ¿qué viene siendo? Pues, Polo Jiménez, ¿verdad? El encargado y que hicieron ese comité de turismo, pero como un turismo no dentro del ayuntamiento. No oficial. No oficial. Entonces, pues, tú sabes ese cuadernito, claro, pero está muy, como está sencillo de que ellos lo comprendan, yo les doy la explicación, se amplía más, porque ahí no viene toda la información, se lee lo que viene ahí, ven las imágenes, ellos mismos comentan, ellos, y hacen preguntas, ¿verdad? Entonces, están muy interesados, y es una capacitación, porque yo pienso que eso va a ser muy bonito, porque, pues, si llegan con alguien, oye, la campana, y qué mejor que, pues, el de seguridad pública, tengan la información, si quieren, mire, yo le explico aquí, mire, esta campana, es de 1969, llegó, pesa tanto, por esto, la historia que ellos conozcan, Entonces, yo pienso que eso creo que le va a interesar. Nosotros ya causamos polémica, donde me vieron a mí con todos los policías uniformados, y en una guía turística, de todos modos a la gente le causaba, pues, admiración, ¿verdad? De que ellos mismos anduvieran en lo que era una guía turística. Pero yo pienso que, pues, esto salió, pues, del presidente municipal, que es Salvador López Hernández, creo que, pues, en buena hora, ¿verdad? En buena hora, comisiona, pues, a la regidora de turismo, y ya la directora, Fabiola, digo, Paola, me invitó a que yo diera esta capacitación. Pero los que deben dar la información son ellos. Yo nada más, es, tengo días, pues, platicando con ellos, nos faltan algunos lugares, ya se decidió que en una unidad de seguridad pública, en unos días más, hagamos un recorrido por lo que es el municipio, porque no nomás es lo que es la cabecera municipal. Entonces, pues, visitaremos el Puente de Guadalupe, el Saos de Cajigal, Martínez Valadez, Santa María del Valle y las Haciendas, en la cual, pues, para que ellos tengan... Pero creo que el objetivo es la cabecera y lo que es allí, lo que corresponde al centro, ¿verdad? Las dos plazas, el corredor. Ese es, creo que es el objetivo. Ok.